Loco todo, ¿no? La verdad no puedo creerlo, hola. Eh... Eu. Eh... ¿Qué decís? No sé. Estoy sola. Esto de los memes... ¿Qué decís? ¿O viste la fama que tenés? Pero me ponen, Nicky, Nico, sí o no a cada rato. ¿Por qué no me preguntan cómo me siento? ¿O cuándo va a salir un nuevo tema? ¿O cosas así? Entiendo cómo te sentís. Que algunos te traten así, como... Como un meme. Te lo digo porque... A mí también me lo ven haciendo, ¿sabes? Es que uno hace fuerza para que la dejen así. Sola. Tirada. Y a nadie le importa. Y... A mí sí me importa. Me importás tanto... Que te mostraría que en realidad soy pelado. No, 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 no. ¿Vamos? No. Buen final igual, ¿eh? O sea, la música, digo. Y la música, la música. ¿Qué? No.